La Policía Municipal La Policía Municipal La Policía Municipal La Policía Municipal ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Campamos aquí ayer Es la Laguna de Montebello Part of our little excursion through Chiapas There's five lakes around here Today we camped here Tomorrow we're going to camp at another lake We're about 9 kilometers from Guatemala And uh Yeah It's been pretty beautiful so far It's our camp right there And today Lorena leaves us And the team is down one So we're six now Check our bike Beto's back Sunny's back Ben's back There's a load in this bike There's a load in this bike It's Ipolito's bike This is A bomba digida Rained a lot last night I got a new sticker here Right at the end of Mexico Put a little Mexico flare on there This is the Andres bike 5K, no, no 5K, no It's 3, man It's just around the corner 5 Kingleberries Oh, shit Yeah Something down Hello, Rio Missa, missa, meu Man, olha que certo, André Que dó Este peça, unos 60kg 70kg 70kg, provavelmente crews aquí es la frontera de México y Guatemala y nosotros mismos en la frontera y ayer tenemos mucha lluvia mira la tienda del sani dormimos bien en la frontera allá es Marca México Guatemala Benzema, claro Borba 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 de ahí juegan, ¿verdad? Barán Barán el mejor del Real Madrid bueno ¿Dónde hay Marca? ¿Dónde hay Marca? ¿Dónde es? Brasil Brasil 2014 Brasil 2014 Brasil 2014 Yo soy puro Holanda ¿Ustedes son de Guatemala o México? Yo lo gané la copa del mundo, soy alemán ¿Sí? Yo lo gané la copa ¿México? ¿O Guatemala? Ruben yo ¿Llevo hasta la millón? ¿Sí? Jafá Jafá ¡Jafá Jafá 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 ¿Sí? ¿Sí? Jafá 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 ¿Dónde está en la millón? Ay, calma jafá Ay, calma jafá Así, mira Bum Jafá Jafá